Estamos en eso, estamos trabajando, te repito, no se ha firmado, es de las posibilidades, de los nombres que estamos bargeando. Sí, todos los jugadores que vienen del extranjero piensan que México es un super paraíso y a veces se dejan pedir las perlas de la Virgen por algún jugador, pero la realidad es que estamos cerca y pensamos que se puede arreglar de un momento a otro. Nos hemos retrasado un poquito en el proyecto deportivo, en que empiecen a trabajar todos los futbolistas juntos, que se adapten, y obvio que eso le complica un poquito la parte deportiva, pero estamos tranquilos, de todas maneras los jóvenes tendrán que hacer su esfuerzo por lo pronto para sacar adelante el nombre de Pumas. Aparte tenemos algunos jugadores lesionados y sí quisiéramos que pudiera adaptarse al sistema de juego, a la idea, sobre todo también los que vienen de afuera, pues a la altura.